Le abre su corazón a la gente y a tu santo. Dios está en este lugar, dice su palabra, de donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. La calcúnica es la gloria a Dios en esta noche. Levanta su mano y diga gloria a Dios. En los negocios de mi Rey me conviene siempre estar. Donde quieras que yo voy, Él conmigo siempre va. La calcúnica es la gloria a Dios. En los negocios de mi Rey me conviene siempre estar. En los negocios de mi Rey me conviene siempre estar. En los negocios de mi Rey me conviene siempre estar. En los negocios de mi Rey me conviene siempre estar. En los negocios de mi Rey me conviene siempre estar. En los negocios de mi Rey me conviene siempre estar. En los negocios de mi Rey me conviene siempre estar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video